y hola qué tal chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal hoy les vengo a explicar cómo hacer unas evo 3 bueno esto va a ser dependiendo del server de todas formas yo al final del vídeo les voy a dejar el requerimiento para cada cosa y así ustedes van a saber y pues nada comenzando con el vídeo por lo menos acá en ese server venden la condor fair y la condor flame entonces aquí las joyas no las venden las joyas uno las tiene que farmear tiene que estar en el spot y volver a que te drope entonces le va a ser la demostración de qué son los requerimientos que pide la condor flame no se crean eso se dropea unos lo ponen a que se drope en mapas altos otros en carús otros en mapas aleatorios etcétera o fácilmente la venden y ahí ustedes van a tener que ver el server y como la consiguen por lo menos colocamos la condor flame vez que se nos seleccionó acá hice creación de alas tercer grado colocamos la feira y el chavos y de que cada vez que coloquemos un requerimiento ella nos va marcando en amarillo y los que no están en rojo bueno básicamente el cuando dice el quantity el bond es un pack de 10 de blaze un pack de 10 de soul un creativo y un objeto y un item mejor dicho más nueve más cuatro opción mínimo que esos cuatro opción mínimo es el adicional que le entrega el live entonces hay que tener el objeto o el set ya sea arma ya sea parte de set tiene que tenerlo más nueve más adicional y ahí sí les va a tomar el pack de blaze soul y el creación y pues yo ustedes verán pues si en su servidor venden los los jewell's y se no viene a seguir las feiras pues es mucho más sencillo porque la condor feira se crea con unas alas más 11 un ítem accs más nueve más adicional todo tiene que tener adicional el pack de 10 de blaze el pack de 10 de sol un chavos y un creativo entonces esta manera es dejar escrito al final del vídeo para que ustedes sepan más o menos qué es lo que necesitan entonces espero ese vídeo les sirva de por lo menos de guía de ayuda ya cuando tenga el requerimiento voy a montar el vídeo creando las veces como una guía como que breve como muy corta entonces ya cuando tenga yo los pack y eso pues estaremos creando nuestras alas de votos entonces espero que les haya gustado el vídeo hayan entendido un poco de cómo es la mecánica que crearon las win s3 y pues nada chicos nos vemos hasta la próxima bye bye